¡Sura a Norte! En gran parte de la región Lima, atención con esta información, esto va a ocurrir, según ha pronosticado el Cenami, desde esta noche, la noche del 14 de marzo, hasta la madrugada del 15 de marzo. Así que estamos alertas ante esta situación, tenemos un programa especial, una cobertura extraordinaria con todos nuestros equipos periodísticos desplegados, no solamente en varios puntos del país que también están sufriendo las inclemencias del clima, sino también, en este caso en particular, en Lima Metropolitana, a raíz de esta alerta roja. Y precisamente ahí lo coloca nuestro productor, nuestro director de televisión, ahí está el mapa precisamente donde se señala esta situación. Miren toda esa franja que corresponde a Lima y a otras partes también de la costa, llega a Ancash y otras localidades también, pero concentrémonos en Lima y todo está en rojo, atención, todo está en rojo y eso significa, por supuesto, un peligro latente, así que tenemos que tomar las precauciones. Vamos a ir más adelante también con recomendaciones especiales de los principales funcionarios que ya han tenido declaraciones o entrevistas también en las últimas horas, así que hay preocupación, pero desde aquí, como siempre, también la invocación a mantener la calma, a actuar con serenidad, pese a las condiciones adversas que se puedan presentar y sobre todo, saber cómo reaccionar. Así que ahí están estas pantallas, estas imágenes, por supuesto, estamos con esta cobertura especial en Estación Central para desarrollar toda esta situación preocupante que está aconteciendo en nuestra capital a raíz precisamente de lo que ha dejado el ciclón Yaku. Ahí están los detalles.